Gracias, señora presidenta. Cuando alguien organiza un Brexit es para irse, no para quedarse de otra manera. Reino Unido no puede tener más ventajas estando fuera de las que se tiene estando dentro. Hemos pasado tres años lamentando que se fueran. Ahora no puede confundirnos la nostalgia porque se fueron. Ahora son un país tercero. Negociamos con ellos duramente como hacemos con todo país tercero y defendamos a los nuestros. Defendamos la descolonización de Gibraltar, que no se convierta en un paraíso fiscal, que no siga siendo un paraíso fiscal. Defendamos a nuestros pescadores, que todos los días tienen que jugarse la vida para poder ganarse el pan. Defendamos a nuestros agricultores. Defendamos nuestros productos. Si ellos, si los políticos británicos han querido ser un país tercero, tratémoslos como los que son en la negociación. Un país tercero. Reino Unido se ha ido de Europa. No consintamos que se convierta en el nuevo sudeste asiático a las puertas de nuestras casas.